El pibe hizo un short, pero es como, o sea, yo os tengo que enseñar una cosa, por favor no quiero que se rían de mí, ¿vale? Pero es como si yo os enseñe esto, mirad, mirad la mierda que me hicieron el otro día, mirad, mirad la mierda que me pasaron el otro día. Por favor, no quiero que nadie se ría, gracias. No, 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 no quiero que nadie se ría, por favor, que nadie se ría, 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 ya está, suficiente. Dios es madridista.